... Buenos días, empezamos la hora de la 1. Alguien dijo que la ilusión no se come, pero alimenta muchísimo. Pues ese es nuestro motor, la ilusión de acompañarles todas las mañanas. Aquí tendrá los análisis más rigurosos, estaremos pegados a la última hora... ...pero también pondremos las luces largas para las reflexiones de fondo. No queremos hablar de oído, tendremos los expertos más prestigiosos del país. No queremos aumentar la bronca, verán debates de guante blanco. Descifraremos la política, que menudo curso nos espera. Siempre será información útil de consumo, educación, ciencia, salud... ...y queremos escucharles a ustedes. Recogeremos sus denuncias, sus inquietudes. Esta es la televisión pública, la de todos. Y para este equipo es un enorme honor asumir este gran reto en un año tan difícil. Un año en el que tenemos que vivir con una incertidumbre que a veces angustia. Cada día, desde las 8 hasta la 1 de la tarde, nos tienen aquí... ...para ver en directo todo lo que está ocurriendo y estaremos siempre a su lado. Tienen nuestro compromiso. Soy Mónica López, estrenamos la hora de la 1. Se hacen un plato tras el inicio del curso político. El presidente responde ante los temas que más nos preocupan. ¿Cuándo empezará la recuperación económica? ¿Conseguirá aprobar los presupuestos? ¿Aguantará el gobierno toda la legislatura? La hora de Pedro Sánchez. La hora de la 1. Y a mi lado cada mañana estará Igor Gómez. Igor, bienvenido a la hora de la 1. Hablaremos de actualidad. Y hoy le preguntaremos al presidente varias cuestiones que son noticia hoy. Pues sí, hay varios temas. Por ejemplo, este mediodía se abre el año judicial. Además, estamos pendientes de la fusión de Bankia y de CaixaBank. De hecho, en unos minutos va a abrir la Bolsa de Madrid. Allá está Carlos Conde. Carlos, cuéntanos qué se espera hoy. Y si pueden seguir subiendo las acciones de estos bancos, como veíamos este viernes. Veremos cómo reaccionan hoy.